El país donde la seguridad y el temor convergen. Los salvadoreños cumplen un año desde el inicio de la guerra contra las pandillas. Muchos de los habitantes celebran mejores condiciones de seguridad en sus calles. Y no ha habido otra mejor que esa, la seguridad que está hoy. Porque anteriormente era difícil sobrevivir. Salía uno y no había ido, volvía a llegar a regresar a la casa otra vez. Fue el 27 de marzo del 2022 cuando el gobierno estableció un régimen de excepción como respuesta a 87 homicidios perpetrados durante tres días. Y aunque la versión oficial es el combate al crimen organizado, medios locales revelaron que la violencia fue el resultado de la ruptura de un pacto secreto entre el gobierno y las pandillas. Según cifras oficiales, la medida ha dejado más de 60 mil pandilleros detenidos, pero organismos locales reportan más de 3 mil detenciones arbitrarias. Incluso denuncian que 72 personas murieron en custodia del Estado. Hay jóvenes que están en las cárceles que están sin hacer nada, sin haber cometido un delito, simplemente porque iban en las calles, porque le cayó mal al policía, al soldado, se lo llevaron. Amnistía Internacional y otros organismos critican los métodos del presidente Nayib Bukele, cuya campaña de seguridad le da puntos en las encuestas. Pero dentro de las presiones, algunos funcionarios creen que las pandillas no están desarticuladas y que podrían actuar en venganza en cualquier momento.